El tema de la violencia contra los niños sigue siendo una deuda que se pasa de generación a otra generación e impide a una sociedad desarrollarse de manera sana. Las prácticas de disciplina violenta son muy difundidas. En 7 de cada 10 hogares en Argentina se utilizan prácticas de disciplina violenta en la crianza. Esto implica las agresiones verbales, los castigos físicos, los chirlos, los golpes, los gritos, los insultos. Cuanto más se utilice la palabra, cuanto más horizontal sea la relación dinámica en los vínculos, esto mejoraría, por supuesto. Es una campaña global, fin a la violencia, en la cual UNICEF llama a 190 países a tomar realmente una posición pública sobre lo que es una prioridad a lo largo del tiempo, pero que nunca cesa de ser una prioridad real. Afecta más a los chicos cuanto más chicos son. Si bien las agresiones verbales o los gritos, insultos, se mantienen a lo largo de toda la infancia, los castigos físicos afectan con mayor intensidad a los niños de hasta 4 años. Cada familia debe empezar a repensar y reflexionar sobre los prejuicios que tienen sobre la niñez, sobre sus propios hijos, entender que la paternidad, la maternidad se ejerce a través de meterse con el niño y hacerla junto al niño, en las necesidades del niño saber escuchar. Los gritos son la práctica más común de disciplina infantil violenta, atraviesan a todas las edades y cerca del 69,5% de los hogares utilizan prácticas de agresión verbal, que son gritos principalmente.